¿Cuántas noches yo me adormezco pensando solo que a ti yo quiero volver? Cada día que pasa me siento más extranjero en este mundo indiferente Yo quisiera que la fortuna me acompañara, con mil ideas me voy Y en mi maleta me llevo un rayo de luna, regresaré para decirte Cuma, el tiempo vuela y desde ahora conmigo no estás sola Por un amor que se va, yo veo que nuestro amor naciendo está Tu dulce mente, tú serás por siempre mía Mía, aquella noche quedó atrás la inocencia de la escuela Esa chiquilla oyes, ante mis ojos siempre más mujer Muy dulce mente, tú serás por siempre mía Niña, dos corrales de mar en tus ojos claros y te recuerdo así Y esos besos en el silencio de las estrellas sobre mi piel aún los llevo Niña, el tiempo fue real Y desde ahora conmigo no estás sola Por un amor que se va, yo veo que nuestro amor naciendo está Tu dulce mente, tú serás por siempre mía Niña, aquella noche Quiero atrás la inocencia de la escuela Esa chiquilla oyes, ante mis ojos siempre más mujer Muy dulce mente, tú serás por siempre mía Niña 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 Niña